Vamos a invitar a doña Carmen Acosta, alcaldesa de La Nilla y Puerto de Tazacorte y a doña María Victoria Renández, consejera de Cultura y Patrimonio del excelentísimo cabildo insular de La Palma, quien serán los encargados naturalmente de entregar y se presente en Santa Cecilia 2014 a todos los directores de las bandas que hoy naturalmente las han deleitado. Eso es lo que dice el presentador, que por cierto, Carlos Vivas se llama, que es un periodista que tiene un magazine ahora mismo en Radio Murión, y entonces mientras se coloca la última banda, la banda municipal de música de Frente Caliente, aunque pensábamos que iba a ser Tazacorte, porque ya como decíamos, ya que no los había dicho, hubo un cambio de última hora, no hubo desfile, solamente actuaciones aquí en el pabellón, y bueno, ahí suben al escenario Carmen Acosta, alcaldesa de la Villa de Mazo, y también María Victoria Hernández, que es la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de La Palma, ahí están, ahí están las dos, las vamos a enfocar bien, y a continuación ya llega ese momento. Vamos allá. Al director de la banda municipal de música, Aladitos de Barrio Lento, don César Jesús Martín Mesa. La pasión estrella de la banda municipal de música, a la mesa de la Villa de la Corte, a nuestro director, César Jesús Martín Mesa. ¡Un apoyo fuerte! ¡Un apoyo fuertísimo! ¡Un apoyo! 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 Gracias. Victoria Renantes, consejera de Cultura y Patrimonio del excedentísimo camino insular de la Juana. ¡Fuerte el aplauso! Y ahora vamos a ir con Fuencaliente, director de la banda municipal de Fuencaliente. ¿Fuencaliente? Ustedes perdonen, ustedes están oleados aquí. ¿Fuencaliente? La directora, perdón. Bueno, fuerte el aplauso. ¡Fuencaliente! Bueno, seguidamente vamos a invitar al director de la Banda Municipal de Música, doña Carmen Rosa Cabrera Vargas, que hará la entrega, nuestra alcaldesa. Carmen María Costa, alcaldesa de la Liga y el puente de la Corte. Gracias. Y bueno, vamos a seguir, estamos un poquito aquí adictos. Vamos a irnos con Punta Gorda, el director. Nelson, sí, señor. Nelson. ¡Vamos, Nelson! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bravo! Bueno, seguidamente Vamos a llamar a la directora de la banda municipal, Breña Baja A la señora María Acosta, Canisio de la Vida y Cuerpo de la Corte Corte de la Fuente María José Y bueno, vamos a llamar ahora, naturalmente, a Juan Manuel Cerbero Guzal De la banda municipal de música de El Paso Fuente de la Cámara Y bueno, vamos a seguir ahora con unos sauces De la banda municipal De los sauces ¡Fuente de aplauso! ¡Fuente de aplauso! Y bueno, seguidamente Beña Baja Beña Alta Don Luis Martín Mesa ¡Fuente de aplauso! ¡Fuente de aplauso! Bueno, seguidamente De punta llana Don Juan José Méndez Rodríguez Es el que lo va a recoger ahora ¡Fuente de aplauso! ¡Fuente de aplauso! ¿Te ha dicho? ¡Juan José Méndez Rodríguez! Pero bueno Nos hemos necesitado un poquito porque... Así es, doña nuestra alcaldesa Doña Carmen María Costa Alcaldesa de la Villa Puerto de la Corte Y ahora nos vamos a ir con la banda principal de García César Martín Baja musical De música de García ¡Fuente de aplauso! De la banda de María Victoria de Gómez La sobrera de Canadá El matrimonio del año 25 Caninio y Ciudad de La Paz Y bueno, nos vamos a ir ahora con los mexicanos De Aridane Don Gonzalo Jauperri Lodrenzo ¡Fuente de aplauso! Y a ser amiga Don Carmen María Costa Alcaldesa de la Villa Y el juez del Pasacol Y ahora nos vamos a ir nuevamente con... No Nos vamos a ir con Santa Cruz de la Paz ¡Fuente de aplauso! ¡Fuente de aplauso! Don Gonzalo Bueno, señores Por último, Fernando Fernando José Rodríguez Banda Municipal, naturalmente De Casacordes ¡Fuente de aplauso! y a esta entrega la palabra de la señora María Costa alcaldesa de la línea corto de Casa Corte bueno señores ahora le vamos a dar la palabra a nuestra alcaldesa doña Carmen María Costa que se va a dirigir a ustedes nada solamente agradecerles que estén aquí hoy agradecerles a todos los municipios y todos los músicos que hoy están dedicados por esa patática de canciones siempre me hace un poco de tiempo pero hoy porque no se va a perder viendo que nos ha hecho el trabajo y que hemos tenido que trasladar el acto aquí pero bueno yo creo que ha estado bien ha estado muy fiesta agradecerles a los chicos de la boca de Casa Corte por esa edad de muerte por esa edad de muerte que han pasado de la vida en los lugares hay que seguir una vacía adelante gracias por estar aquí hoy aplauso también buenas noches aplausos aplausos que ensayan para que todos se acercan en tres o cuatro minutos ellos son los verdaderos protagonistas y presentan en nombre de la corporación insular del cabildo y especialmente de su presidente Anselmo que está un abrazo muy fuerte para todos y señores que siga la música en catorce municipios de la isla de La Palma buenas noches aplausos